en este sistema pero a la vez preparándonos para poder cambiar esto que estamos pero como lo podemos cambiar le vuelvo a repetir no hay fórmulas mágicas la única manera de cambiar todo este panorama es precisamente cuando tengamos una población cuando tengamos a la gente bien formada bien educada porque vamos a estar claro este poder está detentando el poder en este momento no es que ha educado a mal educado a la gente le ha inculcado unos 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 conceptos o unos valores por decirlo de alguna manera que no son nada valerosos pero si unos valores que te dicen de lo que debe ser el comportamiento cuidado tiene porque tiene que le ha quitado a alguien que no tiene que la única manera de que alguien pueda tener es quitándole al que previamente le quitó o sea una cosa pareciera un trabalengua pero esto es una locura colectiva ahora yo estoy convencido que esta generación esta es la que estamos viviendo está como no solamente golpea yo creo que está perdido y perdida en su mayoría por eso es doloroso por eso el empeño el empeño tiene que ser es invertir en la educación y sobre todo la etapa inicial invertir en la educación a los padres pareciera algo como muy muy simple no es nada simple porque esos muchachitos que están naciendo ahora o que están creciditos de 6 7 8 9 años son los que en algún momento van a enderezar el curso de la situación nacional y eso no lo podrán enderezar si no se educa como se debe educar por eso ha sido el empeño de este régimen en este régimen